A ver, me la contás de nuevo, por favor. ¿Sabés lo que es realmente difícil, querido Bonifati, Carlos Teodoro? Es asumir que estamos entrando a un nuevo país. Pero un país nuevo de verdad. ¿Me entendés? Se trata de un enorme cambio porque... estamos entrando al mundo. ¿Qué hago eso si tenemos que vender el taller, eh? ¿Qué hago? Hace trabajar la guita. O metete a importar. ¿Importar? ¿Yo? ¿Y yo qué sé de eso? Pero mirá lo que dice. No, viejo, no. Maquinaria son maquinaria. Botiquines son botiquines. Están ahí, lo podés ver, lo podés tocar. ¿Qué importar? Finalmente, es imperativo contestar esta pregunta. ¿Qué necesita el ciudadano común? Solamente hay una respuesta, libertad, libertad completa, libertad en el pleno sentido de la palabra. Si queremos un mundo libre, tenemos que luchar por una economía libre. La fábrica de colchones suspendió por 15 días el personal. La de cortina americana quebró. ¿Qué? Y me dijeron, el Chueco Garófalo. El Chueco Garófalo cantó el Pagadíos. ¿Te acordás cuando pasaba con el Torino? Ahora va a ir a tocar, ta, 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 maquinaria va a ir. Don Rubén. ¿Cobraste? Ahí tiene. ¿Qué es esto? Bolsas para basura. Dice que si no las quiere, las lleve de vuelta. ¿Plata? No hay. 30, 30 obreros tenía, sanitos y limpitos, y máquinas, las mejores del mundo tenía. Y ahora que tengo, cadujes, sí, eso tengo, cadujes, camisas, montañas de camisas. ¿Acaso con la camisa se puede levantar los créditos? ¿Eh? No, ¿qué? ¿Y quién compra hoy camisas nacionales? ¿Eh? ¿Quién? Los locos, los locos. Sienta y van, son más baratos. ¿Y por qué? A ver, dígame por qué. ¿Usted sabe por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque en Taiwán no hay obreros, hay esclavos. Eso es lo que pasa. Mira, yo tengo que pagar jubilación, obras sociales, sindicatos. ¿Qué sé cuántas cosas más yo tengo que pagar? Ahí en Taiwán no paga nada de esto. No paga nada de eso. Ahí, un poco de arroz. En Shoin. En Shoin. Pero ¿Quién carajos se cree que es? ¿Yo? Una víctima, señor. Una víctima. Ay, ves, mira, ves, mira. Vos vets, ay, vos vets, ay.